Eres en mí La razón de vivir Sin tu amor Yo no puedo seguir Ven a mí Mi eterno amor A la distancia Vuelve a mí Porque sin ti me muero Los dos Debemos encontrarnos Pero el destino Se opone A nuestro amor Volverás Quizás Quizás Cuanto sea tarde Me dirás Que no me has olvidado Más después De tanto Tiempo ausente Tal vez Llorarás Por mí Volverás Quizás Quizás Cuando sea tarde Me dirás Que no me has olvidado Más después Más después De tanto Tiempo ausente Tal vez Llorarás Para mí Para mí